Buenos días, buenas tardes y buenas noches tengan todos los suscriptores del canal Compartirípico en esta oportunidad el canal Compartirípico les va a ofrecer una nueva sección en nuestro arduo trabajo que llevamos día a día en este tu canal la sección de Notiípico donde vamos a traer las noticias más importantes o las más relevantes del hipismo nacional e internacional quien les habla su amigo de siempre Eliezer Paez junto con mi compañera Pinela La Rosa Entrando en materia vamos a iniciar el programa con las noticias de mayor peso en el hipismo internacional en este caso nos referimos a la gran hazaña al empate que hizo el supercampeón La Máquina Irat Ortiz Jr. ganando 7 victorias en el hipódromo de Gullstream Park de forma consecutiva hazaña única en la historia de este hipódromo ya otros jinetes han logrado conseguir 7 victorias pero nunca antes de forma consecutiva como lo hizo La Máquina Irat Ortiz Jr. Este gran jinete comenzó en la segunda carrera del día viernes en la jornada de Gullstream Park ganando su primera victoria y así se fue una tras otra hasta llegar a la octava carrera y completando 7 victorias en una sola jornada disfrutemos de esas 7 victorias gracias a la recta final de Goffrin por fuera Lidl Giguel está desplazando se va a la punta se queda Shea Stormy en el segundo atropella Felain por la parte externa para el tercero pero se escapa Lidl Giguel la pupila de Carlo Bacarezza con Irado Ortiz y no puede pero le gana galopando ganó Lidl Giguel número tres segundo Felain tercero para el cinco Mrs. Whitler cuarto Shea Stormy a la recta final de Goffrin es la cuarta competencia de la tarde pasó a la carte ataca a la cota Territory por la parte externa a la carte por dentro a la cota Territory por fuera cabeza a cabeza se defiende a la carte por la parte interna insiste por la parte externa a la cota Territory a la carte vuelve a la pelea viene para un gran final ganó el cuatro a la cota Territory segundo a la carte tercero para Citizen Mat cuarto Jonas Fring mmmm final de Goffrin es la quinta competencia de la tarde Mia Camila está en la punta ataca Rivayden Speedy por la parte externa contra la puntera Rivayden Speedy está desplazando Mia Camila atropea para el tercero Josh Jody en el cuarto se acerca Tamarindo domina el uno insiste por fuera Josh Jody contra la puntera Rivayden Speedy se defiende aquí está la raya ganó Rivayden Speedy combinado Ortiz segundo Tamarindo tercero Josh Jody cuarto Mia Camila Mia Camila comienza el camino a la tripla corona en Ipica TV este sábado disfruta con nosotros del Hollywood una de las primeras carreras clasificatorias para el derby de las rosas esta competencia le dará al ganador 10 puntos para competir en el Kentucky Derby y la esperanza de lograr ese sueño así que ya sabes disfruta del camino hacia el Kentucky Derby en vivo y completamente en español con nosotros en Ipica TV recta final de Go Frimpal en la sexta competencia de la tarde Taytutay está en punta la presión de Super Soses por la parte externa atropella desde el fondo el número uno pegadito a la balanda pero está escapándose Taytutay ventaja de tres cuerpos ahora cuatro y no puede pero le va a ganar el galopando quinta victoria consecutiva para el lado Ortiz ganó Taytutay en el segundo Super Soses tercero City Drifter cuarto pero fuera el Survivor se va a la punta en uno once uno pero los seis furlong cuando ingresan ya a la recta final de Go Frimpal domina Rayleigh Dines saca ventaja de cuatro de cinco cuerpos AstroTour pasó al segundo en el tercero viene apareciendo Sovereign Westfield en el cuarto Charmin Charlin pero está crecido Rayleigh Dines con la sexta victoria consecutiva para Idar Ortiz que estrella ganó Rayleigh Dines segundo AstroTour tercero Sovereign Westfield cuarto para Charmin Charlin final de Go Frimpal es la octava competencia de la tarde domina Inflation Adjusted ataca Six Minus por la parte externa Six Minus se está desplazando se resiste el ocho por dentro Six Minus con Idar Ortiz desplaza y se viene a liquidar y a empatar el récord siete victorias consecutivas para la estrella Idar Ortiz ganó Six Minus segundo Mother Sires tercero Espíritus cuarto para Inflation Adjusted que clase de jockey mis amigos continuando ahora con el hipismo internacional tenemos que se corrió una de las carreras que suma puntos para el Kentucky Derby el clásico Holy Bull dos mil veintitrés obteniendo el triunfo el jinete venezolano Junior Alvarado con el ejemplar Rocket Camp observemos arranca los competidores del Holy Bull temporada dos mil veintitrés la partida es algo lenta para el callo Shadow Dragon se queda en el último lugar salta rápidamente por el centro de la cancha Mr. Bob a tomar la punta ataca West Coast Cowboy se acomoda en el segundo en el tercero Legacy Ice en el cuarto Cyclone Mishif luego trata de movilizarse por la parte estena Rocket Camp junto a él lo viene haciendo el Miraculo dejando en los últimos lugares a Lord Mile mientras que Shadow Dragon está en la última colocación corre a unos doce cuerpos del primer lugar 23-4 el primer cuarto de milla Mr. Bot con Joel Rosario está en punta Legacy Ice por la parte externa con Luis Sávez viene a presionarlo en el tercero aparece West Coast Cowboy con Edgar Sallas en el cuarto por fuera Rocket Camp con Junior Alvarado más atrás intenta acercarse Cyclone Mishif con Taylor Gafferione dejando en los últimos lugares al caballo y el Miraculo con Lionel Reyes Ramos penúltimo Lord Mile con Irán Ortiz y continúa Shadow Dragon con José Luis Ortiz en la última colocación 48-4 el parcial para la media milla es el Hollywood temporada 2023 domina Mr. Bot allá viene Legacy Ice a tratar de buscarlo por la parte externa en el tercero West Coast Cowboy en el cuarto Rocket Camp en el quinto intenta movilizarse Cyclone Mishif luego mejora por la baranda el caballo Lord Mile junto a él lo viene haciendo el caballo Shadow Dragon y deja el Miraculo en la última colocación van al giro de la última curva desplaza Legacy Ice y se va a la punta se le viene colando West Coast Cowboy por dentro y Rocket Camp por la parte externa intenta desplazar el puntero desde el fondo mejora el tercer el caballo Shadow Dragon mientras que Cyclone Mishif recta final de Goffin Park se defiende en la punta Rocket Camp insiste Shadow Dragon por la parte externa Shadow Dragon contra el 8 que se defiende domina Rocket Camp Shadow Dragon está en cuerpo sigue insistiendo pero está crecido el 8 con el Junior de Venezuela gana Rocket Camp segundo Shadow Dragon tercero West Coast Cowboy cuarto para Cyclone Mishif orgullo venezolano este triunfo que nos ha dejado Junior Alvarado pero eso no queda allí este mismo yoke se encargó de darnos otro laurel más obteniendo la victoria en el Pegasus World Cup en el hipódromo Roastring Park observen en sus pantallas todo listo partida ya vienen los competidores de la Pegasus World Cup temporada 2023 la salida es pareja rápidamente Stiletto Boy con gran velocidad se viene al primer lugar Stiletto Boy comanda las acciones coloca un cuerpo claro sobre difunde que lo viene a presionar por la parte exterior cuando ya están girando la primera curva y se disponen a ingresar en la recta opuesta domina Stiletto Boy la competencia en el segundo a difunde en el tercero por dentro el ejemplar Guay a barrio por fuera se viene ubicando Art Collector en un segundo pelotón progresan Simplification junto al número 7 Skippy Longstocking más atrás progresa La Samurai en un tercer pelotón quedan Cyberknife con el número 1 el ejemplar Proxy y en el último Jack Harden del primero al último hay unos 10 cuerpos el primer cuarto de milla lo atraviesan en 23 segundo y tres quinto con el ejemplar Stiletto Boy adelante la presión de difunde por fuera que no sea de los 800 en 47 tres parcial cómodo con Stiletto Boy comandando las acciones es la Pegasus World Cup temporada 2023 domina Stiletto Boy la presión de difunde por fuera Guay a barrio Arcolector y otro que intenta progresar con fuerza es el ejemplar Skippy Longstocking junto al número 9 el ejemplar La Samurai cuando ya están ya están entrando en territorios de la última curva los 1200 en 1-11-4 Stiletto Boy por dentro por fuera Arcolector se le viene encima los punteros tiende a dominar Arcolector en el segundo queda difunde en el tercero Stiletto Boy Arcolector con el venezolano el Junior Alvarado despega con uno con dos con tres y va rumbo a la foto la Pegasus World Cup la ganó el collector segundo difunde tercero Stiletto y qué clase señores para el barquisimetano Junior Alvarado se lleva la Pegasus World Cup en sensación ahora pasamos en materia de estadística en el hipódromo de Wilfrin Park donde el meeting de jinetes lo lideriza el mismo jockey del cual veníamos hablando el Boricuira Ortiz Junior este jinete ha montado 200 4 carreras en el hipódromo de Wilfrin Park de las cuales han sido 49 victorias 47 segundos y 31 terceros para sumar un total de 3 millones 701 mil 433 dólares en producción lo sigue el jinete Luis Sae que ha conducido 195 ejemplares para adjudicarse 41 victorias 18 segundos y 26 terceros produciendo 2 millones 85 mil 530 dólares y en un tercer lugar con 32 victorias el jockey José Luis Ortiz que ha corrido un total de 209 ejemplares y 33 segundos 40 terceros y ha dado una producción en dólares de 1 millón 743 mil 933 los jockeys venezolanos en el meeting de Guthrie Park tenemos que se ubica en la séptima posición el jockey el campeón valenciano Lionel Reyes Ramos con 14 victorias el barquisimetano el junior Alvarado en la octava posición con 13 victorias en la décima posición vemos a Edgar el tendón Pérez con 11 victorias lo sigue Javier Castellano con 7 empatado con Sonny León en ese mismo orden de idea continuamos con el meeting de entrenadores en el hipódromo de Guthrie Park en este caso tenemos que Zafik Joseph Junior lideriza este renglón con 21 victorias un total de 103 ejemplares presentados 17 segundos 11 terceros y acumula 957 mil 942 dólares en el segundo lugar el gran entrenador experimentado Tox Fletcher con un total de 91 ejemplares presentados 21 victorias 15 segundos y 12 terceros con una producción de 1 millón 464 mil 350 dólares así que ahí está la disputa de este primer lugar entre Zafik Joseph Junior y Tox Fletcher en el tercer lugar el venezolano José Francisco D'Angelo con 10 victorias de un total de 57 presentados y acumula 320 mil 760 dólares en producción a comienzos del año se llevó a cabo la entrega del eclipse Outworld al jinete destacado obteniendo el título el boricua Irak Ortiz Junior quien sumó un total de 325 triunfos y una producción de 37 7 millones de dólares continuamos ahora nos dirigimos a la sección sin censura recuerden que nosotros somos un medio de comunicación para que usted saque sus propias conclusiones en materia de hipismo nacional nos dirigimos a lo que fue la séptima carrera de esta jornada dominical donde se presentó una situación algo irregular pudo haber sido un inconveniente para el jinete de Andri Brito con el ejemplar Forza de Oro el número 5 en la séptima carrera de la jornada dominical usted va a observar el video detenidamente donde vamos a presentar la partida en una vista antero posterior del punto de partida y usted podrá sacar sus propias conclusiones pudieron observar allí en esos pocos segundos como el jockey Andri Brito tiene algún inconveniente con el ejemplar manteniendo las bridas algo contraídas lo que no le permite al ejemplar desarrollar una buena partida posteriormente ahí en su pantalla la pantalla de compartir trípico trípico observen el desarrollo de la carrera cuando el ejemplar rápidamente exigido movido por su yoke trata de recuperarse en los primeros metros de una vez de una vez se coloca en el tercer lugar de un viaje se viene a luchar por el primer lugar lo que a la postre le costaría la victoria al ejemplar Forza de Oro el número 5 ya ahí se disponen a girar la última curva el ejemplar sigue batallando las posiciones iniciales tendiendo a dominar hasta por medio cuerpo la carrera ya en este momento el ejemplar girando la última curva comienza a demostrar una actitud de cansancio comienza a denotar algo de fatiga y sin duda alguna queda sin ninguna opción para la victoria ya Sejo rearca la postre sería el ganador de esta séptima carrera en el hipódromo de la rinconada tomaría el comando de las acciones para no soltar la punta en los metros finales y llevarse la victoria en esta competencia así que dejamos este material para que usted saque sus propias conclusiones recuerden que compartir hípico es un medio de comunicación y usted saca su conclusión ahora nos dirigimos a los resultados del 5 y 6 nacional en el hipódromo de la rinconada donde en la primera válida para este importante juego como lo es el 5 y 6 nacional la jugada que más paga en el hipódromo de la rinconada en la primera válida obtuvo victoria el número 8 el ejemplar global sport el número 8 arribando en el segundo lugar el ejemplar strength pasarela el número 7 en la segunda válida la victoria fue para cara mía la número 6 arribando en el segundo lugar el ejemplar show sensation el número 8 en la tercera válida la victoria fue como lo observábamos en el video anterior para el ejemplar vencejo real el número 8 llegando segundo el ejemplar rock power el número 4 en la cuarta válida swing chunk el número 7 sweet chunk se lleva la cuarta válida para el juego del 5 y 6 en el segundo flor del taide el número 12 en la quinta válida la victoria para gran ma la número 6 en el segundo lugar llega reina bonita la número 9 y en la sexta válida culminando el 5 y 6 el nacional el 5 y 6 que más paga strong hair se lleva la sexta válida para el 5 y 6 llegando en el segundo lugar el ejemplar aventador el número 14 hubo un monto sellado total de 3 millones 685 mil 561 bolívares para repartir con 6 aciertos 1 millón 474 mil 224 bolívares y para cuadros con 5 aciertos un total de 442 mil 442 mil 267 bolívares pero tenemos que hubo con 5 aciertos un total de 4 mil 91 cuadros acertados y cada uno se lleva 108 bolívares con 10 céntimos y con 6 aciertos hubo un total de 101 cuadros acertados y cada uno se lleva 14 mil 596 bolívares con 42 céntimos así que ahí tienen el resultado del 5 y 6 nacional la jugada que más paga en el hipódromo de la rinconada